La era digital determinada por la conectividad a internet y la masiva proliferación de las pantallas ha traído consigo nuevas formas de gestión y consumo de contenidos. La unificación del internet y las pantallas originó fórmulas potencialmente creativas y desafiantes para la producción audiovisual. La televisión de hoy y el futuro es bajo demanda para adaptarse a los horarios de consumo de sus consumidores es multiplataforma y everywhere puesto que se encuentra en todas las pantallas y es social no sólo porque los contenidos se comentan en redes sociales sino porque sus consumidores participan en la creación de las narrativas dejando de ser consumidores para pasar a ser prosumidores. El 30 de noviembre 1 y 2 de diciembre canal 44 y canal 11 realizarán la décimo sexta temporada de TV Morfosis en Guadalajara. Distintas personalidades del sector audiovisual, medios de comunicación, académicos, así como el talento televisivo y multimedia se reunirán en la producción de una serie de programas para reflexionar los nuevos modelos de gestión y consumo de contenidos digitales. Los temas que incluirá la temporada son la realidad virtual es el futuro del vídeo, la nueva medición de las audiencias, audímetro versus tuitómetro, casos exitosos de prosumidores, experiencias para la producción audiovisual. ¿Qué define el éxito de las series de televisión, el contenido o el formato? ¿La producción audiovisual va a la par del consumo audiovisual? ¿Se pulverizan las audiencias, se magnifica el consumo, serán sostenibles las grandes producciones? ¿Qué se está produciendo para los contenidos de corta y mediana duración? ¿Hábitos y usos de consumo audiovisual? ¿Una mirada generacional? ¿Cuáles son los contenidos de mayor audiencia en plataformas no convencionales? ¿El atracón televisivo de las series? ¿Quiénes? ¿Cuáles géneros y en qué dispositivos? ¿Puede desarrollarse un modelo TDT más OTT como alternativa para traer nuevas audiencias a la televisión pública? Algunas de las personalidades que nos acompañarán en esta temporada son Alejandro Piscitelli, asesor científico en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Fernando García Moreira, director de TV Univab y presidente de Aptu, Laf Producciones, Youtubers, Alfredo Zabag, productor de TV y comunicador social, Juan Manuel Vuelvas, gerente de Telecaribe, Luis Felipe Cardona, pionero en cortometrajes con móviles y profesor de la Universidad de Santiago de Cali, Sadi Contreras Fuset, experto en migración analógica a televisión digital, Alexandra Falla, directora de Patrimonio Fílmico Colombiano, Germán Pérez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom, Mario Alberto Alfaro, presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión en Costa Rica, Javier Lazo Mendoza, gerente general de Radio y Televisión de Ecuador, RTVE, Mikel Francés, profesor titular del taller audiovisual de la Universidad de Valencia, Carlos Escolari, doctor en lingüística de la Universidad Pompeu Fabra, Carlos Navia, experto en New Media y BOD, Guillermo Arduino, conductor titular del programa Encuentro de CNN, Laura Perellano, directora estratégica y análisis de programación de HBO América Latina, Mitchell Lowe, gerente de Movipass, Nayeli Chávez-Geller, corresponsal de Primer Impacto Univisión, Adriano Laya, director ejecutivo de ventas de Comscore, Alejandro McElligan, fundador de BRMX Studios, Ana Laura Barro, directora consultativa en Nielsen y Bope, Armando Carrillo Labat, presidente del sistema de radiodifusión del Estado Mexicano, Blanca Lilia Ibarra, directora del canal del Congreso, Carlos Tamés, director de Excelsior TV, Carmen Soriano, coordinadora de radio y televisión del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, Gabriel Torres Espinosa, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATE, y director del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gustavo Lomelín Cornejo, director general de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública, Iñaki Alzugaray, asesor experimentado de Mexicanal, Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Amedi, Leonardo Chuebel, director de información de 8TV, Luis Cabrera Jiménez, director comercial y de Estrategia Presumiendo México, Ricardo Vázquez Sierra, analista científico de datos OYALA, Rita Basulto, productora de cortometrajes, Roberto Rodríguez, socio fundador de Estrategia y Operaciones Mars Media Consult. La decimosexta temporada de TV Morphosis será multiplataforma, porque podrá ser vista no sólo a través de televisión abierta y de paga, sino también en directo por internet, vía streaming, desde cualquier equipo de cómputo, mediante nuestra aplicación web en cualquier dispositivo móvil, además de que será difundida por diversas televisoras al interior de la República y cedida para su transmisión en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y a todo el mundo por TVMorphosis.com. Como cada año, TV Morphosis será también una experiencia presencial que congregará a miles de personas en la grabación de los programas en Expo Guadalajara, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. TV Morphosis, gestión y consumo de contenidos digitales, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.